¿Qué es el alcalde Manolo Barro? Muy importante, un polo de desarrollo, le vamos a seguir apostando a que Cajeme va a seguir creciendo, que Cajeme va a seguir modernizándose, que Cajeme va a seguir sembrando los cimientos para que pueda crecer la creación de empleos, para que sea un municipio seguro, para que sea un municipio con mucha mejor calidad de vida, que tenga los elementos necesarios para poder representar dignamente al estado de Sonora como una de las ciudades de vanguardia. Yo lo felicito, el nuevo rostro de Cajeme es una excelente forma de dar a conocer todo el trabajo intenso que se ha hecho a lo largo de un año y medio, donde yo tengo el orgullo de decir que ha participado directamente, hemos aportado muchos recursos del estado. El presidente Calderón ha apoyado a Manolo Barro y le hemos invertido muchos recursos de la federación y el municipio ha hecho lo propio. De modo que esa es una muestra de lo que se puede hacer cuando trabajamos los tres de la mano, los tres niveles de gobierno, con un solo objetivo que es el beneficio de la gente. Estamos hablando desde vivienda, desde vialidades, desde plazas, desde escuelas, desde carreteras, desde monumentos, reconocimiento a nuestras tribus, a nuestras tradiciones, parques industriales, estamos hablando de gas natural, estamos hablando de recintos fiscalizados. Yo creo que es una inversión muy fuerte y demuestra el cariño y el respeto y la apuesta firme que tiene el gobierno del estado para Cajeme. ¡Gracias!